Hola chicos espero que se encuentren muy bien porque yo estoy excelente a por el hecho de que hoy chicos venimos nuevamente con un nuevo video para el canal y bueno esta vez ganándonos el Boom Shaker y bueno más que ganándonos pues no tanto porque ya lo tengo en general pues quería más que todo compartirles un tiempo y pues yo sé que muchas de las personas que están mirando este video pues están ansiosas por quererse ganar este vehículo que no lo tienen en sus cuentas Parce si ustedes están mirando este video y no se han jugado el evento aún les recomiendo que se lo jueguen o que jueguen el primer intento que se lo jueguen por ahí mañana o más tarde mucho más tarde porque gente a esta hora es muy complicado miren yo me jugué este evento cuando recién inició y me emparejó con las personas más insanas parce están bastante bastante complicado Entonces gente si ustedes verdaderamente quieren ganarse este este carro este coche les recomiendo que sea para más tarde por ahí unas dos o tres horas más para que pues le puedan parejar con una tabla no tan insana como la que me tocó a mí porque ustedes van a ver a continuación la tabla que me tocó y parce en lo personal fue una de las más complicadas que pudieron haber y de las más cerradas Ahora yo no me pude hacer un tiempo tan bueno no considero que mi tiempo sea bueno como el de la vez pasada mi tiempo fue algo suave me gasté todos los intentos tratando de hacer un truco con la comandante nova que ustedes lo pudieron ver anteriormente aquí Pero pues obviamente no me salió como quería lo quería hacer con más velocidad como con cohetes propulsores o algo así pero bueno chicos en general me salió muy mal fracasé en todos los aspectos y bueno ahí gasté todos mis intentos Y bueno ya cuando quise jugar en serio que me equipe a red pues ya eran los últimos 15 intentos y pues obviamente no me salió un tiempo tan chimba tan insano como quería Pero pues sin embargo chicos como les dije ya tenía este auto en tampoco no es que necesitaba ganármelo más que todo era como por sacarme un buen tiempo pero bueno no se dio gente sin embargo aquí les dejo el tiempo final ustedes ya lo van a ver Por cierto chicos me emparejo nuevamente con Patrick y con Ibrahim entonces parce eso me pone muy feliz eso me pone muy contento pero pues sin embargo chicos no pudimos hacer nada no pudimos ni siquiera estar en el top 10 de esta tabla Aún así pues bueno aquí les dejo el último intento que fue pues podríamos decir el mejor en lo personal tal vez siga jugando este evento en la cuenta de algún otro suscriptor no lo sé Pero bueno chicos otra cosita que les quería decir era que pues no sé por qué vector unit pone estos eventos o sea los eventos más importantes que es los ganarse los coches o duil los pone como con poderes o sea explosivos Y pues obviamente se necesitan poderes parce que chimba que pusieran un contrarreloj como para que las personas dependan más que todo de su habilidad y no de tanto de sus poderes Porque como pueden ver chicos ustedes saben que las personas que tienen los poderes más mejores los más maximizados son los que se pueden ganar este tipo de eventos Entonces pues la verdad es algo que no me parece en lo absoluto Aún así aquí les dejo mi tabla de posiciones Si es cierto me emparejo con todos estos cracks y bueno está bastante cerrada la tabla Ahora si chicos adiós pana nos vemos en una próxima ocasión con más contenido para el canal Adiós Un saludo para todas las babies de Latinoamérica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!